Una de las cosas que más me ha gustado decir es 2019, es esta patineta llamada Spectra de la empresa Warnut. Yo jamás me he montado en una de ellas y la voy a probar ahora mismo. Si me caigo o no, lo vamos a grabar todo, así que aquí voy. Primero hay que montar un pie aquí, luego el otro por aquí y luego hago así como... Una de las cosas más interesantes de esta patineta, si no me caigo, es que puede ir hasta 35 km por hora y puede durar justamente, tiene una autonomía de 35 km. Eso quiere decir más o menos una hora, una hora y media dependiendo de la velocidad a la que vayas y adicionalmente también se carga bastante rápido, la carga es únicamente una hora, una hora y media también. Es lo que nos ha dicho esta empresa que ya está vendiendo este dispositivo, la verdad es que tiene diferentes modos. Yo ahora mismo estoy en el modo beginner y la verdad es que me parece bastante interesante. Si pisamos este verde, vamos hacia adelante y cuando queremos frenar solamente tenemos que inclinarnos hacia el botón rojo. Como ven ahora también puedo ir hacia atrás y ahora voy a frenar porque no me quiero caer y ahora voy a ir hacia adelante, si esto me deja, vamos a ver, ahí voy. Y si me balanceo hacia adelante o hacia atrás simplemente voy cambiando de dirección. Este es definitivamente uno de mis dispositivos favoritos de CES 2019 y ya sabes que si no me caigo puedes ver más videos en cinec.com.es ¡Huuu!